www.achiras.net.es, el portal de Girón. Convencidos cada vez más que tenemos el privilegio de disfrutar el legado de nuestros antepasados y vivir en una de las parroquias más hermosas del país. De una manera muy especial a quienes han sido capaces de construir y reconstruir cuántas veces ha sido necesaria esta progresiva parroquia que hoy emerge en el futuro como baluarte de libertad y prosperidad teniendo como principal recurso la tenacidad de su gente. Tal vez no se imaginaron que estaba gestando la conformación de una bella parroquia grandiosa, adornada de los más marianos y atractivos paisajes. Con un clima mañanero frío debido a los vientos helados pero precisamente es este clima en el que ha contribuido a la agricultura. Claro está, sus terrenos producen porque sus hombres labriegos expertos labran la tierra. El GAN parroquial de San Gerardo otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Mendieta por su valioso aporte en la gestión para que la comunidad de San Gerardo de Guacualpata fuera reconocida un 22 de enero de 1990 como parroquia rural del Cantón Girón, provincia de la Suá. Será para mí este reconocimiento el mejor recuerdo de los alfores de mi vida. El motivo, por cierto, como lo fue en aquel entonces, hace 29 años atrás. Es muy grato el poder dirigirme a este valoroso pueblo que hace 29 años cristalizó sus sueños de convertirse en lo que es hoy un ícono del desarrollo y del pobreza. El GAN parroquial de San Gerardo otorga el presente reconocimiento al señor José Miguel Arevalo Panjón y esposa por su valioso aporte al desarrollo económico y salubridad de los habitantes de la parroquia a través de la donación de un terreno para la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas del proyecto de alcantarillado San Gerardo San Martín Grande. El GAN parroquial de San Gerardo otorga el presente reconocimiento a la empresa INB Minerales Ecuador, Sociedad Anónima, por su valioso aporte al desarrollo integral de la parroquia San Gerardo en beneficio de todas las familias y por haber demostrado transparencia, honestidad y responsabilidad en todas las actividades que desarrolla la empresa en nuestro territorio. Gobernación de la Zuaiba felicita a la parroquia San Gerardo al conmemorar su 29º aniversario de parroquialización.